Muy buenas, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un vídeo de juegos gratis para Xbox Y es que tenemos el juego Sumani Wars totalmente gratuito durante 30 días, ¿vale? Como veis, su precio habitual es de 5,49 y lo tenemos gratuito No hace falta tener ni Game Pass ni nada, como estáis viendo no tengo ni siquiera un perfil iniciado Y lo podréis... bueno, para reclamarlo tenéis que iniciar el perfil Pero pone gratuito, no hace falta Game Pass En la consola, yo en mi perfil ya lo tengo reclamado No pongáis muchas palabras porque esto es por el traductor, ¿vale? Que me lo ha traducido así, pero tenéis que poner Sumani Wars De todas maneras os dejaré el enlace en la descripción Este juego, vamos a ver un poco lo que dice Usted como el jugador necesita encontrar la palabra oculta Y cada palabra se encuentra con retroalimentación indicando las letras correctamente posicionadas Este es un juego de palabras que requiere dominio del idioma inglés Es decir, si estáis aprendiendo inglés, yo creo que os va a venir bastante bien para practicar Lógica y un poco de suerte Elija probar habilidades con palabras que van de 4 a 9 letras de longitud Eso podéis elegirlo vosotros, ¿vale? A la hora de iniciar el juego, el número de letras, ¿vale? Mínimo 4, máximo 9 El juego mantiene la historia y las estadísticas en el dispositivo local Que puedes ver, apreciar y saborear juegos pasados El juego fue lanzado el 13 del 12 de 2023 por Morris Samuel De reseñas Tenemos esta, tenemos que esta que le dio 5 estrellas Me dio ayuda, no sé muy bien a lo que se refiere Me imagino que le serviría, no sé No sé Bueno, os dejaré el enlace, ya os digo, en la descripción De todas maneras, si buscáis Summany Wars en la Store En la consola, también os saldrá Así que nada, espero que aprendáis muchas palabras en inglés Y nos vemos en próximos vídeos Y nos vemos en el próximo vídeo